Música Que pas chavales, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pokemon Go Hoy os traigo la actualización de PokeSniper 2 para PC Chicos, bueno, porque os traigo la actualización, porque muchos me han dicho en los comentarios que nos funcionaba bien Otros que nos guardaban los Pokemon, y bueno, aparte de eso yo le eché un vistazo a la nueva actualización Y bueno, creo que es bastante, bastante más segura, vale, se adapta más a nuestro dispositivo que estemos usando, vale Bueno chicos, pues los enlaces todos los tenéis en la descripción Y vamos a hacerlo paso a paso todo para que lo tengáis bien todo el mundo Lo primero, tenemos que ir al enlace de PokeSniper de descarga, vale Esta es la página del creador, vale Y por lo tanto, él subirá aquí siempre la última actualización Fijaros que aquí pone Download PokeSniper 2.1.12, vale Por lo tanto, pues esta es la última, siempre aparecerá aquí la última actualización Y también tendréis las actualizaciones anteriores a estas aquí abajo, vale Esto es por si no os sirve la última actualización Por si os ha hecho una putada con lo que sea, vale Y una os funcionaba y ahora la última no os funciona Pues siempre podréis recurrir a las antiguas versiones del PokeSniper, no Pero yendo bien, yo siempre os recomiendo la última Porque si lo ha actualizado es por algo, vale Es que le ha hecho alguna mejora Por lo tanto, siempre recomiendo la última Bueno, pues simplemente tenemos que pinchar aquí Nos llevará al enlace de Mega a la descarga Y aquí esto pesa poquísimo Le damos a descargar con el navegador Porque yo no quiero iniciar sesión con mi cuenta de Mega Bueno, y como veis, esto tarda nada, vale Así que ya tenemos ahí nuestro PokeSniper descargado Simplemente le pinchamos en la carpeta Y aquí se nos tendrá que extraer toda la carpeta entera Yo le doy a extraer, elegís la ruta que queráis en vuestro ordenador Y le dais a aceptar y ya está extraído Bueno chicos, una vez hecho esos pasos Vamos a agrandar esto un poquito para que veáis las diferencias Pues aparentemente tiene casi lo mismo Que la versión anterior Aquí tenemos User que tendremos que configurar ahora a continuación Pero si os dais cuenta Tiene además una carpeta nueva Que la podríamos modificar Que es Device Ok, esto es lo que os hablaba antes De que podríamos simular mejor El dispositivo que estemos usando Por ejemplo, yo uso un iPhone 6S Y por lo tanto podría introducirle los datos de mi iPhone aquí Y así simular mejor Que estoy usando el mismo teléfono siempre Pero esto no es obligatorio Es una cosa opcional para añadirle más seguridad a nuestra cuenta En caso de que alguien nos denunciara Y tuvieran que ellos que estar mirando cuenta por cuenta Pues a lo mejor esto serviría Incrementaría la seguridad de nuestra cuenta Bueno, ¿Cómo se edita esto? Pues vamos al enlace que os dejo también en la descripción Vamos a minimizar eso Y fijaros aquí Es esto, ¿Vale? Es Pock Device Info La tendremos que instalar E introduciremos ahí los datos de nuestro teléfono ¿Vale? Esto es totalmente seguro Y nos aparecerá una pantalla tal como esta, ¿Vale? Pero evidentemente con los datos de nuestro teléfono ¿No? Entonces tendremos que ir copiando cosa por cosa ¿Vale? Device ID Android Word Name Android Bootloader ¿Vale? Y así vamos Todo, todo esto lo tendremos que copiar uno por uno Y vamos a nuestra carpeta Abrimos Device con clic derecha Lo abrimos con el bloc de notas Si no viene por defecto así Y bueno, fijaros Como aquí tenemos las mismas opciones Que hemos visto en la página ¿Vale? Device ID Android Word Name Y así, ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo que tendremos que borrar de aquí? Pues tendremos que solucionar Todo lo que está entre los dos corchetes ¿Vale? Y simplemente sustituirlo por lo de la página ¿Vale? Por lo de los datos de nuestro teléfono Entonces copiamos Seleccionamos esto Vamos a la página Y copiaríamos estos números de aquí Estos códigos alfanuméricos ¿Vale? Esto de aquí lo pegaríamos Entre los dos corchetes Y vale Ahora iríamos con el segundo Lo mismo Siempre entre los dos corchetes ¿Vale? Hasta aquí De tal forma que siempre quede lo de atrás Siempre ¿Vale? No le tocamos nada Siempre entre los dos corchetes Sin espacio Y sin nada Tal como está escrito ahora Y cuando acabaremos con esto Pues le daríamos archivo a guardar O simplemente lo cerramos Y nos preguntaríamos Si queríamos guardar eso Y le damos a que sí ¿Vale? Entonces ya tendríamos un nivel de seguridad más Para nuestro Pokesniper 2 Ok Una vez acabado con eso Bueno Ya vamos a usar ¿Vale? Aquí algunos ya sabréis Como configurarlo De toda forma Yo os voy a ayudar a configurar esto Aquí para empezar No tendremos que tocar Nada más que lo que yo os diga Ahora a continuación Bueno Aquí lo primero Lo importante es Decirle al bot Que cuenta vamos a usar Si es de Google o de PTC ¿Vale? Si es de Google La dejamos aquí Tal como está así Google Y si es de PTC Simplemente tendremos que poner PTC Pero con P mayúscula Y las demás minúscula ¿Vale? Y sin espacio ninguno Aquí tendremos que definir La latitud Y la longitud De nuestra cuenta De donde queramos que Este nuestra cuenta Bueno Aquí Esto es un punto Importantísimo Ya que si no lo hacemos bien Lo que vamos a recibir Un softbank Y no vamos a poder capturar Ningún Pokémon Y os lo voy a explicar Un poquito así detenidamente A ver Si vosotros En las últimas tres horas Habéis entrado con esa cuenta Da igual Si es con un hack Con un bot O con el Pokémon GO Oficial Y habéis capturado Un Pokémon En las últimas tres horas En alguna localización En la última Esas coordenadas Son las que necesitáis Si vosotros habéis tenido El bot En Nueva York En Central Park Lo que tenéis que coger Son las coordenadas De Central Park Y las ponéis aquí Si vosotros Estáis en vuestra casa Vivís en Madrid Por ejemplo Pues tendréis que poner Las coordenadas De Madrid O sea Donde hayáis estado La última vez En las últimas tres horas Si en el caso De que no hayáis estado En ningún lugar En las últimas tres horas No habéis usado Vuestra cuenta No habéis evolucionado Ningún Pokémon Con ella No habéis capturado Nada Ni Poképaradas Ni nada En ese caso Entonces Si podréis poner Las coordenadas Que os dé la gana Pero siempre Una verdadera No os inventéis Ninguna Porque no van a servir O sea Siempre entonces Podéis ponerle Unas coordenadas Que quieráis Como si queréis Ponerla La de vuestra casa Mejor ¿Vale? Porque luego Tras cerrar PokéSniper Vais a entrar En vuestra cuenta Y para evitar Los off-bang ¿Vale? Que eso ya es Otra cosa también O sea Espero que os haya quedado Claro lo de las coordenadas Si aún Tenéis alguna duda Antes de Hacer una trastada Dejádmelo En los comentarios Y yo os Contestaré Encantado ¿Vale? Chicos Así que Si habéis estado En Central Park En las últimas Tres horas Poner la coordenada Central Park Si habéis estado Madrid Pues la de Madrid ¿Vale? Yo voy a poner La de Sevilla Porque he abierto Mi cuenta Hace poco Y no quiero Esperar dos o tres horas Para que pase Bueno ¿Cómo pongo las coordenadas? Pues simplemente Me voy a la página Nueva Que os debo En la descripción También Muchos la conocéis Poneis aquí El nombre De vuestra ciudad O de donde Habéis estado Donde queréis buscar Le ponéis aquí El nombre Y le dais A obtener coordenadas GPS Aquí os voy a poner Las coordenadas De vuestra ciudad Yo voy a seleccionar La localización Más o menos Exacta De donde quiero Copiar las coordenadas ¿Vale? Y es que he estado Aquí Hace poco ¿Vale? Entonces Lo que tendré que hacer Aquí es copiar La latitud Me voy a la carpeta Le doy aquí A Pegar ¿Vale? Entre los corchetes Siempre sin dejar Espacio Ninguno ¿Vale? Y aquí Lo mismo Hago con esto ¿Vale? Y me voy a Longitud Con su signo De menos Le doy a copiar Aquí Le doy a Pegar ¿Vale? Pues eso Aquí Ya esto Bueno Esto está puesto Por defecto En 10 Yo lo voy a Dejar En 0 ¿Ok? Bueno Pues una vez Hecho eso Vosotros Cada uno Poneis Evidentemente Las coordenadas Que vosotros Queráis Pues aquí Si habéis elegido En primer lugar Google Lo que tendréis Que buscar Es Google Username Y Google Password ¿Vale? Aquí pondréis El usuario Importante Chicos Si lo que vais a usar Es una cuenta De Google Hacedme caso Aquí Porque muchos Os liáis Lo que tendréis Que poner Username Con una cuenta De Google Es vuestro Correo Electrónico De esa cuenta Eso es vuestro Username ¿Vale? No es el apodo El apodo Es una cosa Pública Que lo puede ver Cualquier persona Entonces sería Muy fácil Que nos robase La cuenta Cualquiera ¿Vale? Lo que tenéis Que poner aquí Es el correo Electrónico De vuestra cuenta De Google De vuestro Pokémon GO ¿Vale? Eso es En el caso De que habéis Elegido Google No petece ¿Vale? Y aquí La contraseña También Pues tiene que ser La contraseña De Pokémon GO ¿Vale? No la contraseña De ese correo Sino la de Pokémon GO En el caso De que vosotros Habéis elegido PTC Igual que yo Entonces Dejamos Lo de Google Username Y nos vamos Y nos vamos a PTC Username ¿Vale? Está puesto al revés En vez de estar arriba PTC Username Y Password Abajo Está al revés ¿Vale? No pasa nada Y nos vamos a PTC Username Y aquí Y aquí lo que tendremos Que poner Es el usuario PTC El usuario De entrenador ¿Vale? De nuestra cuenta De entrenador Ponemos aquí El usuario De nuestra cuenta De entrenador Y aquí La contraseña ¿Vale? En Password La contraseña Lo mismo Como os dije Sin espacios Ninguno Y lo dejamos Tal como está Así Bueno pues Yo voy a poner Mis datos Y corto Esta parte Bueno chicos Pues una vez Introducido Nuestros datos Importante Que le demos A guardar Antes de salir ¿Vale? De todas formas Si le dais A la X Os preguntará Que si queréis Guardar Las modificaciones Le dais A que sí Y ya tenemos Listo Nuestro Pokesniper Para iniciarlo ¿Vale? Lo vamos a iniciar Lo vamos a ejecutar Como administrador Y le damos A que sí Aquí Nos va a pedir Que le demos A yes O al no ¿Vale? Si queremos iniciar Le damos Evidentemente A yes Y aquí Nos va a decir Que confirmemos Que estos son Nuestros datos ¿Vale? Aquí nos pondrán Que hemos logueado Con PTC En mi caso A vosotros PTC o Google Lo que hayáis elegido La latitud Y la longitud Le podéis echar El último vistazo Por si acarro Por si lo habéis puesto Malamente Y luego Username Y password ¿Vale? Contraseña Y usuario Así que eso Si una vez confirmado Que esos son Los correctos Le dais a Enter Y ya se está Loggeando Nos ha añadido Un nuevo archivo Aquí Pero eso No importa ¿Vale? Bueno Pues ya tenemos Nuestro Pokésniper Listo Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a cerrar Esta carpeta Y os vais A en la descripción También Os he dejado Unas páginas Cuatro Concretamente Para localizar Pokémons Para localizar Coordinadas De Pokémon Aquí tenemos La que mejor Me parece a mi Desde mi punto de vista ¿Vale? Y por ejemplo Vamos a copiar Las coordenadas De este Snorlax Vamos aquí Escribimos Snorlax Le damos a pegar Bueno Aquí Vamos a Predeter propiedades Modalidad Ok Y pegamos Las coordenadas Bueno Ahora os explico Lo que acabo de hacer ¿Vale? Porque muchos También me habéis dicho A mi no me deja Copiar las coordenadas ¿Vale? El Snorlax Se ha pirado ¿Vale? A mi no me dejan Copiar las coordenadas En la ventanita CMD ¿Qué es lo que pasa? Que aquí Por primera vez Cuando la abramos No nos va a dejar Copiar las coordenadas Lo que tenemos que hacer Es darle aquí Clic derecha Nos vamos abajo A propiedades Y aquí le damos A modalidad de edición Rápida ¿Ok? Una vez hecho esto Le damos a aceptar Y ahora ¿Cómo copiamos? Pues con clic derecha ¿Vale? Ponemos Copiamos aquí Unas coordenadas Y al darle clic derecha Se pegarán solas ¿Vale? Vamos a elegir Otro Pokémon Como el Cadabra Este por ejemplo Copy Cords Escribimos Cadabra Enter Clic derecha Y Enter Vamos a ver Si tenemos suerte Y está en ese mismo sitio Ok Hemos capturado El Cadabra Bueno Quedamos con la copla De todos los Pokémon Que voy a capturar Porque enseguida Tras capturar Unos cuantos Vamos a entrar En mi cuenta Para ver si es verdad Que los tengo ¿Vale? Porque muchos también Me habéis dicho Que capturabais Algunos Pokémon Y luego No los teníais Bueno Vamos a capturar Este Pikachu Escribimos aquí Pikachu Clic derecha Enter Usando una valla El Pikachu Se ha pirado Nos han dado plantón Eso es muy frecuente ¿Vale? Sobre todo Si no tenéis mucho nivel Es muy fácil Que los Pokémon Se escapen Me he equivocado Arca 9 Y derecha Enter Bueno De momento Hemos capturado Al Cadabra ¿No? Si no recuerdo mal Y a ver Si tenemos suerte Y capturamos Al Arca 9 También Ok Ya hemos capturado Al Arca 9 Bueno Yo quería Algún Pokémon Más chetado ¿No? Como en un Snorlax Un Lapras Algo Algo así ¿No? También Es importante Que en esta página Por ejemplo Tendréis en cuenta Que Los Pokémon Que aparecen aquí No van a estar aquí Para siempre ¿Vale? En esas coordenadas Fijaros como tienen Un tiempo En segundos Que Tras esos segundos El Pokémon Desaparecerá Entonces Ojo con elegir Un Pokémon De la parte de abajo Porque seguramente Ya no esté ¿Vale? Pero si este Por ejemplo Desaparecerá En 30 y pocos segundos También es verdad Que si hay mucha gente Que está siguiendo Un Pokémon En concreto Como este Dragonite Si yo pongo Y si tardo mucho En poner las coordenadas Dragonite Pegar Si yo tardo mucho En poner los datos De ese Pokémon Y han ido por él Mil personas Es muy fácil Que ese Pokémon Ya no se encuentre En ese lugar ¿Vale? Entonces Lo que tenemos Que tener en cuenta Es eso Que tenemos Que poner El nombre Y las coordenadas Lo más rápido Posible ¿Vale? A ver si hay suerte Y capturamos El Snorlax Vale Pues ya lo tenemos También Bueno Si hay Si os ponen letras En rojo También Es importante Que si me decís En los comentarios A mi me ponen Unas letras En rojo Me da un error Y no me deja entrar Bueno Es importante Que me digáis Que tipo de error Os da Y que letras Os pone en rojo Porque podrían hacer Muchas cosas Y evidentemente Yo no puedo adivinar Que es lo que es ¿Vale? Podría ser Que no tengáis Pokeballs Que estéis Baneados Temporalmente Que no hayáis Puesto Vuestras cuentas Vuestras Vuestras coordenadas Bien Que no tengáis Sitio en la mochila ¿Vale? Podrían ser Un montón de cosas Entonces Es importante Que pongáis Eso Bien Y si os pasa Una vez Nada más Pues puede ser Que el Pokémon Se haya ido Sin más ¿Vale? Y simplemente Hay que volver A intentar Con otro Pokémon Y ya está Vale Vamos a intentar Este Blastoise Blastoise ¿Eh? Ok Vale Creo que está ahí Porque está tardando Bastante Suele tardar Unos segundos Cuando el Pokémon Está en ese sitio ¿Vale? Ya le hemos capturado También Pues hemos capturado Ya Un Cadabra Un Arcanine Un Dragonite Y el Blastoise Hay un Snowlax ¿No? Esto Lo digo Hago un recuento De Pokémon Porque ahora Vamos a entrar En eso En mi cuenta Y quiero Comprobar Que es verdad Que los tengo ahí ¿No? A ver Nos esperamos A capturar Otros Snowlax Más O entramos ya ¿Vale? Chicos En la local En la descripción Del vídeo También os dejo Varias páginas ¿Vale? Como Poké Snipers Otra de Poké Snipers ¿Vale? Aunque se llame Igual Es distinta ¿Vale? También hay coordenadas Y Rare Spawn ¿Ok? Aquí también Aparecen coordenadas A mí Personalmente La que más me gusta La verdad Es que Es Poké Z ¿Vale? Que es esta Que es la que hemos usado Ahora mismo Y creo que es la de Que mejores Pokémon sale Y la más de fiar ¿No? Que en las otras Muchas veces Creo que Cuando copio las coordenadas Me dice que el Pokémon Ya no se encuentra En ese mismo sitio Entonces No sé yo seguro Si Si muchos De las coordenadas De esas páginas Se las inventan O que es lo que pasa Porque En estas Si Casi todos Los puedo capturar En las otras Pues La mitad O más de De la mitad Se me escapan O ya no están Directamente En ese sitio Entonces También es importante Eso Que te lo tengáis en cuenta Porque muchos Podéis poner Es que me da error Porque el Pokémon Ya no está ahí Pero es que puede ser También problema De la página Entonces Por eso Os recomiendo Que uséis PokeZ ¿Vale? Esta Esta misma Ok Pues vamos a capturar Este Snorlax También Y nos vamos a ir Para la cuenta A ver Snorlax Es importante Que pongáis bien El nombre ¿Vale? Ya que si os equivocáis Fijaros como veis There is no Snorlax here ¿Vale? Así que es importante Que leéis Lo que os Pone en rojo Esto es que Snorlax no está ahí No es que se me haya escapado Sino que Que no está ahí Pero en mi caso No creo que sea Ningún softball Sino simplemente Que el Pokémon No está ahí Por lo que sea ¿Vale? Porque lo hayan capturado Muchas veces O por lo que sea Vamos a Coger Este Pikachu También A ver Pikachu Pegar Y A ver si está Vale Vale Hemos capturado A Pikachu Y bueno Con esto ya Con los que hemos capturado Creo que ya Tenemos bastantes Para comprobar Que nuestros Pokémon Están de verdad En nuestra cuenta Así que Me voy a loguear En la cuenta Y os lo voy a demostrar Que están ahí Bueno pues Vamos a loguearnos A ver si es verdad Que tenemos Los Pokémon Que hemos capturado Vale Que no entre Ninguna propiedad Privada Bueno Pues aquí He bloqueado Mi cuenta Que acabo de usar Para capturar Los Pokémon Recordad bien El orden En lo que hemos capturado Los Pokémon Es que tengo fe ciega Y ni siquiera Miro la mochila Y puedo estar seguro Al 100% De que los Pokémon Van a estar ahí ¿Vale? Chicos Todavía no he entrado Todavía no he mirado La mochila Pero estoy segurísimo De que están ahí Así que vamos ahí A Pokémons Y fijaros Hemos capturado Primero a Calabra Luego al Arcanine Se nos ha escapado Un Snorlax De por medio Luego Dragonite Luego Snorlax Luego Blastoise No sé si hemos Se nos ha escapado Otro Snorlax Y luego al Pikachu Como último Y nos hemos logueado Pues fijaros Como están Y los Pokémon ¿Vale? Por lo demás Esta cuenta Nunca había entrado En ningún Ningún bot Ningún hack Y no tengo Ningún Pokémon Bueno Así que yo sepa Vamos a no ser Que me haya salido En los huevos Pero Por lo demás Todos los Pokémon Que tengo Son Pokémon Normales ¿Vale? No tengo ningún Chetado Más que los que acabo De conseguir ahora mismo Tampoco es que juegue Mucho yo al Pokémon Go ¿Vale? Más que nada Uso los hacks Y los bots Para grabaros Vídeos Para vosotros ¿Vale? Por falta de tiempo Más que nada Bueno chicos Deciros Cosas Es importante No entréis En Pokesniper Y en el móvil En vuestra cuenta A la vez ¿Vale? Porque eso es Delatarse uno mismo ¿No? Es mejor que dejéis Un tiempo Como os dije O pones Las coordenadas De tu casa O te esperas Un par de horas Después de usar Pokesniper Si has puesto Las coordenadas De tu casa Cuando cierres Pokesniper Entonces puedes Entrar en tu móvil Siempre deja Un minuto Así de De espacio Entre una cosa Y otra ¿Vale? Para que nunca Coincidan Las cuentas Iniciadas En dos dispositivos ¿Vale? Y así Evitar Bueno Pues posibles Baneos Otras cosas Pues yo no me hago Responsable De ningún Baneo ¿Vale? Ya sabéis Que mis cuentas Están aquí Intactas No me las banean Más que Que las cuentas Que me han baneado Son por denuncias ¿Vale? Nunca me han baneado Una cuenta Por usar un bot O sea Todas las cuentas Que he usado Bot Están ahí Sin banear Sin embargo Que las cuentas Que he usado Bot Y las he sacado En los vídeos Sin el nombre Tachado Todas están baneadas O sea Son solamente Las cuentas Que me han denunciado Algunos haters ¿No? Que bueno Tampoco me importa Demasiado Porque tengo Montones de cuentas Y es igual Es igual ¿No? Bueno chicos Pues eso Que espero Que os sirva Este bot Iré actualizando Vídeos De este bot Y de todos Los que me pidáis Cada vez que lo actualice El creador Por lo tanto Pues para que estéis A la última Siempre Y podáis Defenderos De los baneos Tenéis los vídeos Que os he subido De consejos Para evitar Los baneos Temporales Para evitar Los baneos Permanentes E incluso Tenéis un vídeo Como recuperar Una cuenta Baneada Aunque hay Muy pocas opciones Algunas hay ¿No? Bueno chicos También si queréis Este hack De las flechitas ¿Vale? Tenéis en la descripción También Un link Que os llevará Al vídeo De donde explico Cómo descargar El hack ¿Vale? No voy a coger Una pokeparada Aquí Porque Estoy en Madrid Creo Y Yo en el PokeSniper Si recordáis He puesto Unas coordenadas De Sevilla ¿Vale? Por lo tanto Si cojo Ahora mismo Una pokeparada O hago Alguna cosa Con un Pokémon Me van a banear Temporalmente Y no quiero ¿No? Bueno chicos Pues eso Espero que os sirva Este bot No olvidéis Dejarme Un pedazo De like Y un comentario Compartidlo Con vuestros amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chau 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 ¡No!